Universitario de Sucre derrotó a Real Potosí por 2 a 0 y selló su regreso a la división profesional en el Estadio Patria de Sucre, poniendo punto final a la temporada 2021 del fútbol boliviano. El equipo chuquizaqueño fue el mejor de la serie en el indirecto, ya que había ganado también en la ida por 2 a 1 la semana anterior en la Villa Imperial. Real tuvo la chance de forzar a una definición por la vía de los penales, pero falló claras ocasiones en el primer tiempo, en cambio en el segundo universitario estuvo certero. Sucre tendrá dos representantes en 2022 en la máxima categoría, el campeón boliviano independiente y el ascendido universitario. En cambio la Villa Imperial contará solo con Nacional Potosí como equipo en la división profesional. Comenzó bien el cuadro lila, saliendo a proponer en el ataque porque estaba obligado a ganar. Gerardo Yeserote, Eric Cano y Leiner Escalante fueron los más peligrosos. Se puede decir que el primer tiempo fue de la visita, porque tranquilamente podía haberse ido al descanso con una ventaja a favor, lo que necesitaba para forzar una definición vía penales. Bismarubá y Leiner Escalante tuvieron las ocasiones más claras de gol para el Lila durante la primera mitad, incluido un palo que le negó la posibilidad a Real Potosí de abrir el marcador. En cambio en la segunda parte universitario pasó a controlar el partido y abrió la cuenta mediante Luis Fernando González a los 56 minutos, con un cabezazo tras quedar libre de marca en el área después de un tiro libre ejecutado por Ronald Gallegos, uno de los jugadores más veteranos e históricos en el docto. Real Potosí pasó de la desesperación a la resignación porque las cosas no le salían. Encima llegó la segunda conquista, anotada de penal por el argentino Alexis González con un disparo fuerte a media altura a los 86 minutos, tras una clara mano en el área de Ronald Eguino. Real que estaba vencido perdió la calma y se quedó con uno menos por la impotencia de Leonel Morales, quien se fue expulsado con roja directa sacada por el árbitro Ivo Méndez, que dio el pitazo final decretando la vuelta de la U al profesionalismo y el descenso de Real Potosí, que la siguiente gestión jugará en la asociación. Real Potosí llora el peor año de su historia, ya que fue derrotado por Universitario de Sucre en el indirecto y acaba de perder la máxima categoría del fútbol boliviano por primera vez. Campeón en el año 2007, el Lila fue uno de los clubes constantes y regulares durante 24 años consecutivos en la liga y la división profesional desde que ascendió en 1998. Un año antes había conquistado el título de la Asociación Potosina de Fútbol y luego el de la Copa Simón Bolívar. En la temporada siguiente jugó por primera vez en la Liga del Fútbol Profesional Boliviano el año 1998, como explicamos. El español Samuel Blanco era su presidente y fundador. Además fue el hombre que llevó a Real Potosí a vivir sus mejores momentos en el fútbol nacional. El equipo potosino se clasificó por primera vez en 2002 a una Copa Libertadores de América y lo anteriormente apuntado en 2007 fue campeón de la división profesional. Jugó seis Copas Libertadores a lo largo de su historia, el año 2002, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012. Además de cuatro Copas Sudamericanas, el 2007, 2013, 2015 y 2016. A comienzos de octubre pasado murió su fundador Samuel Blanco por una enfermedad y aunque ya llevaba tiempo desvinculado del club, en el mismo año Real ahora pierde la categoría. El club de la Villa Imperial terminó en el penúltimo lugar del campeonato de primera división, solo por delante de San José, que fue el equipo que descendió de forma directa. Fue una pésima campaña de Real Potosí. En las 30 fechas disputadas apenas logró 25 puntos, gracias a siete victorias y cuatro empates. En cambio perdió en las 19 ocasiones restantes. Estuvo peleando por no ser penúltimo con Blooming, que en la última fecha le ganó por 1 a 0 y lo condenó a los partidos por el indirecto. En esta instancia tampoco le fue bien. Dirigidos por el chileno Sebastián Núñez cayó en la ida ante Universitario de Sucre por 2 a 1 jugando en la Villa Imperial y también perdió en la vuelta por 2 a 0 este domingo en Sucre. En 2022 Potosí solo tendrá un representante en la división profesional, Nacional Potosí, que acabó décimo el campeonato sin haber logrado la clasificación a un torneo internacional. Durante todo su historial, en primera desde 1998 hasta 2021, Real Potosí acumuló 1.004 partidos jugados con 388 victorias, 197 empates, 419 derrotas, 1.601 goles a favor y 1.696 goles en contra. Always Ready anunció el fichaje del seleccionado venezolano Luis Adrián Martínez, un zaguero central que agarró notoriedad en el mes de septiembre de este año, cuando en un partido ante Argentina casi lesiona al astro Lionel Messi jugando las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Es el tercer refuerzo de la banda roja para la próxima temporada, tras las confirmaciones del mediocampista colombiano Elquim Blanco y del golero argentino boliviano Arnaldo Pipo Jiménez. Martínez además es uno de los futbolistas que está dentro de la nómina de renovación que encara el seleccionado Vinotinto en la actualidad, siendo convocado de forma habitual. Una de sus singularidades es el juego fuerte en la última línea, característica que lo ha llevado a sufrir varias expulsiones a nivel de clubes y también en su selección. Con 28 años actualmente, Martínez salió de Venezuela por primera vez para jugar la Copa América de Brasil con su seleccionado en esta gestión, ya que antes siempre solo tuvo la oportunidad de jugar en clubes locales en Venezuela. Su último equipo fue el Deportivo La Guaira, pero su carrera comenzó en 2015, cuando se unió al Mineros de Guayana B. Luego pasó por el Lala FC, Metropolitanos, Chicó FC de Guayana y Mineros. Tuvo su debut este año en la Copa Libertadores jugando para la Guaira y marcó un gol ante el Atlético Mineiro de Brasil, además de también ser llamado a su selección por primera vez. Conocido como el Brujo, Adrián Martínez es un defensor de 1 metro 87 de altura y 89 kilos de peso en cuanto a Contextura, que ahora buscará consolidarse en el cuadro de la banda, poniendo un cerrojo en la última línea. The Strongest logró fichar al goleador de la temporada. Hablamos del argentino Martín Prost de 33 años, uno de los pilares del independiente campeón boliviano. Hemos arreglado con Prost, confirmó escuetamente el actual presidente atigrado Ronald Crespo en una charla de entrevista. Prost fue el máximo anotador del campeonato de la división profesional con 19 goles, varios de ellos decisivos para que Independiente de Sucre se corone como campeón del torneo de la división profesional. En el triunfo sobre Guavirá de Montero por 3-2 que llevó a Independiente a coronarse campeón, hizo el segundo tanto. Además del atacante argentino, el Tigre también confirmó las incorporaciones del mediocampista Luciano Urcino, argentino naturalizado boliviano, quien en 2021 jugó en Royal Party, y también del lateral cruceño Oscar Rivera, que participó en Blooming en la actual temporada que se acaba. Cabe resaltar que Prost y Urcino volverán a jugar juntos después de que en 2018 y 2019 fueran integrantes del plantel de Sport Boys de Guarnes. Tras su paso por el club guarneño, Prost volvió a su país para jugar en clubes de la segunda división. Por ejemplo, el segundo semestre de 2019 jugó en Quilmes, y en la temporada pasada lo hizo en gimnasia y esgrima de Jujuy. A inicios de temporada lo contrató Independiente de Sucre, pero ya no pudo retenerlo para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores de América del próximo año por el incremento en sus pretensiones económicas. El Tigre, que terminó tercero en la temporada 2021 por detrás de Independiente y Always Ready, empezará la siguiente gestión, disputando la Copa Libertadores en segunda fase. Ante la salida de cinco de sus jugadores, Palma Flor fortalece de a poco su columna vertebral para la temporada 2022, con el anuncio de tres fichajes. Los volantes Amilcar Sánchez y Didito Rico, además del zaguero Pablo Pedraza, se unen al proyecto del verde-amarillo para reverdecer éxitos en la próxima gestión, luego de su fracaso en la temporada 2021. Amilcar Sánchez y Didito Rico llegarán para suplir las salidas de Pedro Asogue, que fichó por Royal Party, Jaime Santos, que rescindió contrato, mientras que Pablo Pedraza fortalecerá la partida del zaguero Robson Dos Santos, que se unirá a Bilstermann. Aún queda pendiente hallar a los sustitutos del ariete Osvaldo Blanco y del extremo Ricardo Noir, siendo que el directorio de Palma Flor busca a los candidatos en el mercado nacional e internacional. Los tres flamantes fichajes se adhieren a quienes permanecerán en 2022, como el portero Gustavo Salvatierra, Joaquín Lencinas, Maximiliano Gómez y Adalid Terrazas. Asimismo, se negocia con algunos jugadores que fueron parte del plantel para consolidar su permanencia en el cuadro. En estos días se espera concretar al menos uno o dos refuerzos más, ya que el propósito del directorio y el cuerpo técnico, encabezado por Humberto Viviani, es contar con una plantilla de 30 jugadores. Entre los cuatro clubes vallunos que forman parte de la división profesional, Palma Flor toma la delantera con tres contrataciones junto al club Bilstermann, dejando atrás a la aurora del cual hasta ahora no existen novedades.